¡Hola, premie fans! Bienvenidos al especial de My Little Pony de Halloween con las chicas secuestrias de la leyenda de Everfree. Esta serie tiene cuatro partes, así que acuérdate de suscribirte para que no te pierdas los próximos capítulos de Diversión y Suspenso. ¡Disfruten la aventura! ¡El disfraz de zorra está increíble! Ella es una zorra, ¿verdad? Pensé que era una burra. ¡Seriamente, chicas! ¿No soy una zorra o un burro? ¡Soy un caballo! ¡Un caballo! ¡Sí! Eres un caballo. ¡Ajá! Así es que estás ponied up y vestida de caballo. ¡No! ¡No soy un pony caballo! ¡Soy un caballo! ¡Simplemente un caballo! ¡Y tú eres un caballo hermoso! ¿Verdad que sí, Rainbow? ¡Maravilloso! ¡Absolutamente maravilloso! Bueno, muchísimas gracias por prestarnos los disfraces. Después de que Twilight derramó jugo de uva en nuestros disfraces, quedaron arruinados. Oh, no se preocupen. Me encanta el día de Halloween. Por eso guardo cualquier disfraz que encuentre. Es mi época preferida del año. Puedo ser cualquiera o lo que yo quiera. Y de todo lo que pudiste escoger, tú decidiste escoger un caballo. ¡Para de ser tan difícil! ¿Quieren los disfraces o no? ¡Sí, sí! ¡Lo queremos! ¡Y tú te ves bella como una estrella! ¡Gracias! ¡Los disfraces están aquí en el cofre de la familia! ¡Guau! ¡Se ve viejo! ¿Es una reliquia? ¿Por qué es negro? ¡Sí, Applejack! Se lo dejaron a mi abuela, de su abuela, a quien se lo había pasado la suya anteriormente. Le han pasado muchas cosas al cofre. ¡Hasta sobrevivió un fuego! ¡Por eso es que es negro, Rainbow! ¡Hasta hay la creencia que el cofre está maldito! ¡Pero eso son tonterías! ¡El cofre es perfectamente normal y perfecto para almacenar! ¡Después de todo, las maldiciones no existen! ¿Cómo se trancó? Pensé que ya estaba cerrado. Ah, no estoy segura. Probablemente el viento. ¿Y ese Frankenstein? ¿Estaba ahí cuando llegamos? ¡Claro que estaba ahí! ¡Sólo es una decoración de Halloween! ¿De veras piensas que se va a volver solo? Bueno, ¿qué decía? Estabas hablando de una maldición en el cofre. ¡Oh, sí! Dicen que el cofre está maldito. Pero yo no creo en las maldiciones. ¿Pero ha pasado algo extraño alguna vez con el cofre? ¿Quieres decir además de ser el único objeto que se salvó del fuego? Nah, nada extraño. Entonces no hay nada por qué preocuparnos. ¡Para nada! Es hora de prepararnos. ¿Están listas para sus disfraces? ¡Sí! Desde que la tienda de disfraces cerró, he tenido que ayudar a muchos amigos con sus disfraces también. Así que solo quedan dos. ¡Yo escojo primero! Eso no es justo. Y si el otro no me queda, entonces debería ser más rápida. ¡No me acabas de decir eso! ¡Nadie es más rápida que yo! Bueno, cubito de azúcar, tú serás la más rápida en una carrera, pero eso no quiere decir que siempre eres rápida. ¡Me gusta este! ¡Me encanta ser espantosa! ¿En serio? ¿El único que queda es una de princesa? De ninguna manera. ¡Cabe conmigo! ¡Yo no quiero cambiar! ¡Me encantan los fantasmas! ¡Pero no es justo! ¡Sí lo fue! ¡No lo fue! ¡Yo llegué aquí primero! ¡Fabuloso! ¡No puedo creer que no me queda más que ser una princesa! ¡No te preocupes, Rainbow! ¡Lucirás fabulosa en la fiesta de Twilight! ¡Ella está bien! ¡Te agradecemos que nos ayudaras al último minuto! ¡Sí! ¡Gracias por el vestido! ¡Qué pena que no viene con una corona! ¡Oh! ¡No está ahí! ¡Voy a buscarla! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy bien! ¡Estoy bien! Lo que ella está tratando de decir es que los disfraces están perfectos. ¡Gracias! ¡Para eso son las amigas! ¡Ahora leense en prisa y vayan a vestirse! ¡Estoy tan emocionada! ¿Dónde están las escalaciones de Halloween? ¿Dónde está tu disfraz? ¿Qué clase de fiesta es esta? Una fiesta contra Halloween. Se los dije en mi texto. Yo pensé que erías vestida de concha para tu fiesta de Halloween. ¡Pensé que dijiste concha! Pensé que dijiste la fiesta de tu tía concha en Halloween. Eso es lo que yo pensé también. Porque ¿quién hace una fiesta contra Halloween? Tú sabes que no me gustan las fiestas de Halloween. Como todavía estoy aprendiendo con controlar mi magia, los niños siempre piensan que soy una bruja. ¿Qué es ese ruido? De eso es lo que estoy hablando. ¡Le están tirando huevos a mi casa! ¿Sabías que hay muchos, muchos huevos deslizándose en tu puerta? Y hay papel sanitario en tu árbol. ¡Esos pequeños diablitos y sus maldades! ¿Ven? Piensa que soy una bruja. Oh, pero el árbol se ve tan bello. ¡Flora, Shire! ¿Eso no es un disfraz? ¿Qué se supone que seas? El mozo de los tres ojos, por supuesto. ¿Por qué estás enojada conmigo? Suela ni siquiera está disfrazada. Yo estoy teniendo una fiesta en contra Halloween. ¿Por qué me vestiría con un disfraz? ¿Tú estás teniendo una fiesta contra Halloween? Yo pensé que ibas a vestirte como tu tía concha. No, no como su tía concha. Ella se va a vestir como una concha de caracol. No, no como mi tía concha y no como una concha. ¡Es contra, contra Halloween! ¿Quieres decir que no tienes un disfraz? Twilight, ¿puedes usar mi disfraz? Yo pensé que te encantaba el disfraz. Solo quise ayudar. Ese vestido te queda bello. Oh, por favor, Rarity. Me estoy sintiendo bien estresada y emocional ahora mismo. Solo quiero asegurarme de que estoy entendiendo bien. Así es que no habrá fiesta de Halloween. ¿Es eso lo que están diciendo? Esto es una fiesta el día de Halloween, no una fiesta de Halloween. Y yo no me voy a vestir como mi tía concha, ni siquiera con una concha de caracol. Pero, seriamente, ¿quién hace una fiesta en Halloween que no sea una fiesta de Halloween? Solo una chiquilla loca se le ocurre eso. Quizás está mal de la cabeza. Deberíamos llamar a un doctor. Chicas, quizás a ella simplemente no le gusta Halloween. ¡Suficiente! Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comer de este bizcocho de Halloween que hizo Pinkie. Escucharemos música normal. Y entonces saldremos de la casa a ir chiquitrity. De esa manera, todos estaremos felices. Esos son muchos huevos. Quizás deberíamos irnos ahora y usar la puerta de atrás. Vamos a empezar en la casa del viejo Miller. Él es tan horripilento. Apuesto a que la casa está decorada bellísima y tendrá los mejores dulces. De ninguna manera. No iremos por mi barrio. Estamos tratando de evitar a los niños. Al menos que tú quieras que nos tiren huevos. ¡Para nada! ¡Tienes tan mala reputación! De veras que tienes que practicar tu magia para que seas mejor. Mi magia está muy bien. ¿Ves? Sabes que a veces fallas. ¡Ya! ¡Dejen de pelear! ¿Qué les parece si empezamos por la biblioteca? Eso todavía es muy cerca. Debemos ir al otro lado de la ciudad. ¿Quieres que caminemos hasta el otro lado? ¿Tan lejos? Sí. Podemos coger un atajo por el parque. Pero el parque está cerrado después del anochecer. ¿Y eso qué? La distancia más pequeña entre dos puntos es una línea recta. ¿Por qué preguntas? ¿Tienes miedo? Estás muy grandecita, querida, para tenerle miedo a la oscuridad. Nada pasará, Fluttershy. Lo hago a cada rato. Está un poco silencioso aquí. Sí, porque el parque está cerrado. Pero, ¿no deberíamos escuchar grillos o otros animales? Es un poquito ripilento, sin luces y sin sonido. Bueno, si a ustedes no les gustan, podemos regresar a mi fiesta contra Halloween. No, no por tu vida regresaremos a esa fiesta. Estamos en Halloween y vamos a Halloweenar. Y empezaremos ahora mismo. Ok, Pinky, ya, ya vamos. Laura Shai, cálmate. Solo es un disfraz. A mí también me asustó. ¡Qué buen disfraz! Podría haber jurado que estaba flotando. ¡Claro que sí! Eso es lo que fantasmas hacen. Mi granero ha estado lleno de fantasmas hace años. ¿Quieres decir que los fantasmas existen y que ese era uno de ellos? ¿Qué te hace pensar que era de verdad? Porque estaba flotando. ¡Tan lindo! ¿Vieron que feliz se veía? Bueno, sí se estaba sorriendo. ¿Y vieron si nos trató de hacer daño? No, solo estaba flotando, siguiendo su camino. A mí no me importa si estaba sorriendo, riéndose o bailando la lampada. ¡Tengo miedo! Pero Fluttershy, ella tiene razón. No lo está molestando. ¡Aquí viene de nuevo! ¡Está lindo! Si te gustó este video, marca gusta y suscríbete para ver la segunda parte la próxima semana. Acuérdate de decirles a todos tus amiguitos que te encantan los videos de Premiere Toys. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!